De acuerdo con los datos de Protección Civil, fueron atendidos por bomberos 2,354 incendios que se registraron durante el 2022. El 72% fueron de pastizales, el 8% de casas habitación y el 7% por quema de llantas, el 5% por basura y el 3% de quema de vehículos. De ahí que se pide a la población participar y evitar prender fuego para no generar un daño ambiental, expuso Marco Antonio Villa Corral, director de Protección Civil de Celaya. Pues al momento no hemos tenido ningún decomiso, hemos estado todo tranquilo, sin embargo la indicación es hacerlo de manera permanente. Curiosamente los lugares donde habitualmente otros años encontramos pirotecnia, hoy no se ha encontrado. Alguien los mueve, les avisa, entonces cuando llega el personal ya no hay nada. Denuncias como tal no hemos tenido, lo que hemos hecho es hacer recorridos por las zonas donde habitualmente otros años hemos detectado pirotecnia. Hablamos de la conciencia social, precisamente las personas no miden el alcance del impacto, ahorita ya la compañera de medio ambiente nos da ese parte agua de que realmente ya tronamos el cuetito a la virgen, pero estamos afectando el aire que respiramos y que nos va a repercutir en la salud. Si antes usábamos el cubrebocas por el COVID, ahora va a ser por problemas respiratorios causados precisamente por el mal ambiente. El director de protección civil Villacorral explicó que a causa de pirotecnia ocurrieron dos incendios de casa habitación, dos bodegas y un pastizal. Además que el fin de semana se atendieron nueve siniestros, cuatro de casa habitación y cinco de pastizales. Estos últimos podrían ser sancionados con multas que van desde los 481 pesos a los 38 mil 448 pesos de acuerdo a la extensión del predio. Noticieros Expresa TV Ricardo Cárdenas Gracias. Gracias.